Los 10 errores más comunes que se cometen a la hora de comprar una casa. Comprar una casa es un gran paso, ¿verdad? Es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Puede ser súper emocionante, pero también hay algunos errores comunes que a veces cometemos sin darnos cuenta. Vamos a repasarlo juntos para que tu experiencia sea totalmente inéxito. Error número 1. Olvidar algunos gastos importantes. Comprar una casa no es solo pagar el precio de venta. Hay otros gastos que debes tener en cuenta, como la notaría, los impuestos, seguros, el registro de la propiedad, agencias, etc. Y también no te olvides de si hay posibles reparaciones. Por lo tanto, mejor que haga un presupuesto detallado desde el principio y así evitarás sorpresas. 2. No pedir una preaprobación hipotecaria. Esto te ayudará a saber exactamente cuánto puedes gastar y te va a permitir actuar rápido cuando encuentres la casa de tus sueños. Además, eso mostrará al vendedor que eres un comprador serio. 3. No contar con un agente inmobiliario. Un buen agente te hará todo mucho más fácil, desde encontrar la casa perfecta hasta negociar el precio y encargarse de todos los papeleos. Ahorrará así tiempo y te evitará muchos dolores de cabeza. 4. Revisar bien el estado de la casa. Inspeccionar la vivienda a fondo es fundamental. Si puedes, pide a un experto, a un albañiz o electricista que te ayude para no encontrarte con sorpresas desagradables más adelante. 5. No investigar bien la zona. La ubicación lo es todo. Asegúrate de que el vecindario tiene lo que necesita. Transporte, colegios, servicios, seguridad, ocio, etc. Tómate tu tiempo para elegir el mejor lugar para ti. 6. No comparar precios y ofertas. No te quedes con la primera casa que veas, aunque te encante. Mira varias opciones y compara precios para asegurarte de que estás consiguiendo la mejor oferta para ti. 7. No negociar el precio. Negociar es parte del juego. Habla con el vendedor y busca un acuerdo que sea justo para los dos. Aquí es donde tu agente inmobiliario también puede ser tu mejor aliado. 8. Dejarte llevar solo por las emociones. Es fácil enamorarse de una casa, pero recuerda mantener pies en el suelo y asegurarte de que cumple con todas tus necesidades y que está dentro de tu presupuesto. 9. Olvidar pensar en el valor del reventa. Aunque creas que esta será tu casa para siempre, piensa en el futuro. Aspectos como la ubicación o el desarrollo de la zona pueden influir en su valor si decides venderla más adelante. Y 10. No revisar bien la documentación. Antes de firmar nada, asegúrate de leer todo con calma y entender bien todos los documentos. Si hay algo que no entiendes, no dudes en pedir ayuda, que sea un profesional el que te resuelva esas dudas. En resumen, infórmate bien, planifica con cuidado y apóyate en los expertos y así la compra de tu casa será una experiencia maravillosa. Sigue estos consejos y estarás más que listo para dar el gran paso. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.